Hoy en Esperanza Cultural, un minicuento de Ahmed el Calvivi. Temor de la cólera. Por favor suscríbete a nuestro canal Esperanza Cultural, S. Ahora nuestro minicuento de hoy, Temor de la cólera. Punto. En una de sus guerras, Ali derribó a un hombre y se arrodilló sobre su pecho para decapitarlo. El hombre le escupió en la cara. Ali se incorporó y lo dejó. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, respondió. Me escupió en la cara y temí matarlo estando yo enojado. Solo quiero matar a mis enemigos estando puro ante Dios. Fin.